Ya se viene, ya se viene el nuevo ritmo Es de noche pero va a salir el sol Y salga a tirar un trago y mis amigos Y los curas dicen que el mundo acabó ¡Saltando mi mente! ¡Adiós! 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 ¡Arriba la unza! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Bocas! 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 ¡Somos rullos! ¡Dónde está la mancha más alobre! ¡Somos rullos!